En el show de Erasco y la Chocolata La estrella del pueblo Señoras y señores, el show de Erasco y la Chocolata presenta La estrella del pueblo Yo los veo nerviosos Bueno, ya estamos aquí de regreso Todo esto es traído a ustedes por McDonald's Anadenia, bienvenida Anadenia Hola, buenas tardes Anadenia ayer estuvo entre los primeros que recibieron Más votos El día de hoy te tocó la ruleta ¿Qué canción te tocó para el día de hoy, Anadenia? Chambalaya de Capaz de la Sierra Chambalaya ¿Cómo te pusieron a ti? ¿Qué apodo te pusieron? Yo le puse la princesa Porque es hija de la reina De la doña Bueno, el día de hoy tenemos esta canción Que vas a interpretar, pero también te tenemos una pregunta Anadenia Antes de que vayas a Cantar tu canción, ¿ok? ¿Qué es lo primero? Vienen los Grammys para la siguiente semana Y van a ser allá en Las Vegas ¿Qué es lo primero que dirías tú Después de levantar el Grammy? Vamos a decir que te lo ganas Imagínate la emoción La ganadora La ganadora, Anadenia Del Grammy Latino ¿Cuáles serían las palabras que dirías? Pues, muchas gracias a toda la gente que me apoya Y a mis familias Y gente que me hizo llegar aquí O sea, nunca dirías gracias a la estrella del pueblo Nada de eso Oh, entonces sería Oh Yo dije que es la estrella que me apoyó Sobró la estrella del pueblo Muy bien, señores, señores Aquí está Anadenia Macho, ya me voy a la playa Mi corazón es de aquí, chambalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a embalar para no llorar yo contigo Quiero estar muy feliz a mi dos Con el grupo cabacho les canto Son abogán el amor que me ha acostumbrado Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a embalar para no llorar yo te olvido Ahora quiero conmigo mis amigos Con el grupo cabacho les canto Son abogán el amor que me ha traicionado El sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresa cuando el sol sea ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a embalar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo cabacho les canto Tan abogán el amor que me ha traicionado ¡Bravo! Difícil, eso fue lo que soltó la ruleta el día de ayer Ok, vamos con la siguiente participante Ya está aquí Eso Hola, buenas tardes Buenas tardes La mala suerte, señores, llegó Ya llegó Ayer bautizada como la mala suerte ¿Qué pasó hoy? ¿Qué te pasó hoy? Hola, ¿qué te pasó ayer? Nada Fíjate que vamos a tocar madera Porque hasta ahorita todo va bien No se echan la sal Porque no lo dudo que algo pase Roxana, ¿qué tema nos vas a interpretar el día de hoy? Una bien norteña, La Puerta Negra La Puerta Negra A ver qué tal Oye, te tenemos una pregunta aquí Antes de que vayas a cantar La Puerta Negra Si estuvieras en una lancha Y esta se está hundiendo Y solo tienes tres salvavidas ¿A quién de los tres participantes de la estrella del pueblo salvarías? ¿En serio? Tienes tres salvavidas ¿A quién de tres de ellos se los avientas para que se salven? Se los aviento A ver, el primero sería ¿Quién me cae bien? No, no es cierto Está bien, está bien Está bien, sí, sí, sí A ver Qué bueno que el doggy no estuviera presente Porque se hunde Gracias Sería Anadenia Sería Otoniel Y sería Angélica Anadenia Angélica Y Otoniel Yo creo que sí Dicen que cuando dice algo como jugando, jugando Ahí se dijo Los que me caen bien ¿Por qué te cae gordo el Víctor? No, para nada ¿Cómo crees? No, no vamos a empezar No, no me cae gordo nadie No van a empezar No, no Yo creo que Yo creo que mira Ya tenemos unos cuantos días ahí Este, conversando Conviviendo y todo Y yo creo que son las personas con las que más he convivido Pero ya de ahí Ya de ahí Ya de ahí Este, para tener preferidos Pues no, tampoco Pero no, yo creo que es lo único Ok, música maestro Ya está cerrada Con tres candados Y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrado Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando ¡Eso es todo! Ok, ahí está Gracias Roxana Le damos la bienvenida Al siguiente participante Es Otoniel de Nicaragua ¿Verdad? ¡Bravo, bravo! Llegó a Nicaragua Bueno No he escuchado Cómo canta Otoniel Ayer se lo perdió Escúchalo ahorita Nos va a interpretar ¿Qué canción nos vas a interpretar? Hoy vamos a interpretar Renunciación ¿Renunciación? ¡Ay, ay, ay! ¡La perra esa! Bueno, Otoniel Te tenemos una pregunta por aquí Primo Este, tú eres de Nicaragua Te gustan las rancheras ¿No te oyes bien? Ahí estamos Ahí estamos Si Felipe Calderón El presidente de México Te ofrece la ciudadanía mexicana Tienes que dejar la nacionalidad nicaragüense Porque sabe que eres un vato Que se le ha rajado Con rolas mexicanas Y lo haces bien Felipe Calderón te dice Toma la ciudadanía mexicana Otoniel Tienes que dejar la ciudadanía nicaragüense ¿Te avientas o no? Hay dos Me daría Y ¿Cómo te puedo decir? No me Me siento muy orgulloso De donde soy Soy nicaragüense 100% Si hubiera nacido en México También me sentiría orgulloso De haber nacido en México Y como dijo una vez El señor Leodán Fronteras ¿Por qué fronteras Si en mi música hay amor? Él salió más político que Calderón Sí, sí Pero no dijo si sí o si no ¿Renuncies a tu pueblo nicaragüense? Sí o no ¿Qué se renuncia? ¿Renunciaría a mi pueblo nicaragüense? No Ahí está Ahí está Dijo que no Vas a interpretar tu tema Adelante Ahí les va pa' toda mi raza del puerto No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy en mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición ¡Vamos! 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 Ahí estuvo Otoniel Ahí está Gracias Pues sí señores Viene Después de que se va al Nicaragua Llega El Sinaloa Aquí está Víctor Víctor Ayer que te salió la ruleta Víctor ¿Qué rol la vas a cantar ahora? Me salió la del columpio La del columpio Así es Primero decías que no Y vas a ver ya que estás abajo Ah pues a ver como nos sale esta rolita A ver Muy bien Víctor Te deseamos mucha suerte Gracias Choco Gracias Choco Víctor es terminación 9 Estrella 9 Participante 9 Así es El día de hoy te tienen una pregunta aquí A ver Échela Ahí te va Primo Sencillita Meg Whitman o Jerry Brown Meg Whitman ¿Por qué? Pues porque Dicen Le echan Le echan mucho ahí Pues yo creo que sí Sí apoya a los latinos Pues porque Yo creo La doña habla español Y el otro vato no Y ya por eso me voy con ella Nomás ¿Por qué habla español? Por eso Y pues por lo menos se forzó En hablar en español la doña La neta Ahí está Estamos hablando de Dos políticos Que están corriendo Para La gobernatura Del estado de California Y que han dado mucho De qué hablar ¿No? Él dice que va por Whitman Porque habla español Habla español Y punto Le echó ganas con eso Le dicen la pinocha Adelante música maestro Saludate pa' Finis Con pa' Julio Ahí le va Abusada chavalas Pa' que no les dediquen Esta rolita Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas A quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay chiquita Vámonos Recio pariente Arriba Sinaloa Compa Jalisco Ahí le va Kenia Yesvin Arriba Guatemala Pariente Buenas tardes señores Aplausos pa' Víctor Vámonos Sinaloa Así es compa Saludate pa' mi mamá Pa' mi papá Aplausos